¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal Ahorita anda mi mamá ayudándome a bajar a Mateo Porque acabamos de llegar a la tienda de Burlington Ok, ahí está, la tienda de Burlington Porque como pudieron ver en el video, en el video, en el título Voy a estar haciendo ya la maleta para el hospital Ya casi, yo digo que ya casi Yo siento que va a ser en octubre Pero pues primeramente ya lleguemos a la fecha que nos están diciendo Vamos, let's go Traigo un tapioca aquí, ven Traigo una bebida ahí No diga nada, voy a ver si la puedo pasar Porque si la dejo aquí se me va a hacer fea Entonces pues no, no quiero que se me haga fea El clima ya cambió, oigan Está súper deli Súper rico, está fresco Yo ya ando con suéter Aunque realmente siempre andado con suéter A mí siempre me ha gustado andar en suéter Pero pues, vámonos a shopping Voy a comprar una maleta Ah, tengo que guardar el biberón ¿Qué, mi amor? ¡Mira el avión! ¡El avión, mi amor! ¡El avión! ¡Es que es el sol! ¡El avión, mamá, te tapa! ¡Guau! ¡Adiós! Se acaba de levantar, Mateo ¡Adiós! Se acaba de levantar Pero le voy a poner los tenis Porque... Dame chancita Te ponen los tenis ¿Por qué? ¿Qué, mi amor? ¿A qué le soplas? ¿A qué le soplas? ¿Está caliente? ¿Qué está caliente? No hace calor ¿Eh? Sí, ya me dio calor, oigan Les estaba diciendo que el clima estaba muy rico Pero... Bueno, o sea, sí está agradable Sí está agradable Pero el sol está picoso Como dice mi mamá No, no le piques todavía Ya anda cerrando esta la camioneta Pero bueno, ya traigo biberón Mi biberón también lo traigo por acá Guardado Ya les platiqué Pero vamos de shopping Les voy a enseñar un poquito De lo que venden en esta tienda Porque luego me dicen Que las lleve conmigo Ahí ya iba a dejar la puerta Abierta de la camioneta Ok, ya estamos en la tienda Y ahorita estoy aquí en el área de las pantunflas De las chanclas Porque me faltan unas chanclitas Para el día del hospital Ando viendo ¿Sí? Mateo, no sé qué está diciendo Pero... Pues... No me encantan Pero no hay muchas No hay mucha variedad O bueno, a lo mejor ahorita consigo Allá en el área de zapatos Porque estas son más como que pantunflas Pero bueno Ahorita voy a ir para aquel lado mejor Pantunflas no encontré de mi talla Miren los sombreros Yo quiero una gorra Tengo ganas de una gorra verde Pero no he encontrado Mateo anda muy contento Vean, les enseño Ahorita está algo revuelto Pero acabo de encontrar una pijama bien bonita Y vean, por ejemplo Los que tienen ticket Rojo Este estaba de 7 dólares Bueno, de 8 dólares a 5 dólares Es un pantaloncito Este me gustó Pero es talla S Y pues yo ya no soy ese, oigan Es como vestidito Pero me va a quedar muy rabón También por acá encontré otra Que me gustó Una negra Pero no trae el pantalón Dije que lástima Porque estaba bien padre Pero ando viendo aquí unas pijamitas Ya agarré una Como les cuento Yo se las enseño en la casa Pero vean Hay muchas cosas Con etiqueta roja Y eso significa que tienen Descuentos Descuentazos Voy a seguir buscando A ver si encuentro algo Vean, mi mamá Ya encontró una Sí Sí, está bien Sí, porque está cómoda O sea, lo que Ando buscando Es ese, pero está grande Vean, ya llevo ahí otra También rosa Y mi mamá echó Bueno, yo lo encontré Pero Lo va a agarrar ella Es un pantalon Un pants Y también está A 3 dólares Está a 3 dólares Es un pantaloncito Un pants Ando viendo muchas pijamas Porque ya ven que Ahora me la voy a pasar En pijamas Está padre Pero El pants me gusta Y sí me va a quedar Ay, pues total Total Muchas pijamas Yo creo que ya Ya tengo suficientes pijamitas O bueno, ahorita Se encuentro otra también Que me gusta mucho Igual la agarro Pero ando tratando De agarrar todas Como hasta de un mismo color Vean, ahí está Sensuales, sexys Hay unas Muy sensuales Tienen también brasieres Vean Están estos como Tipo sports Y tienen Acá que tienen Las copas Todo eso Unos calzoncitos Y allá está El área de bebés Donde tienen Las carriolas Y todo eso Les muestro aquí El área De niños Venden Pues obviamente Muchas cositas Vean esta Es una batita Para el baño Está bien tierna Bien cutie Por acá tenemos También los bañitos Aquí Este por ejemplo Le bajan Ven Qué miedo Estos no me gustan La verdad Porque pues Mateo Siento que como quiera No va a alcanzar Están muy altos Los baños Que yo sé que le puedes Comprar uno de esos Pero siento que Sí prefiero Los bañitos Así este tipo Pero Yo creo que me voy a esperar Un ratito más No lo quiero presionar Ando buscando El calienta White piece Que ya lo tengo Que cambiar también Así es que Vamos a buscar El calienta White piece Aquí hay uno Pero No me gusta el color No me gusta el color No yo creo que Mejor lo compro en Target Porque no me gusta el color Ya estamos aquí En el área De las maletas Y chiquitas Nada más están Estas Esa no me encanta El color La única que me gustó Fue esta Bueno aquí las tengo Ya abiertas Es esta que es negro Como con rose gold Y esta que es un azul Está muy bonita Pero la verdad Siento más maciza Esta O sea siento que No se cae Y esto no está tan aguado Y esta sí está Vean Esta está más aguada Y como que No sé Me gusta más El material de esta Pero me gusta más Como se ve esta Aunque No lo sé Yo creo que Me voy a llevar esta Porque aparte Esta cualquier cosa La puede usar Ada también Si llega a salir De viaje Y todo Yo creo que Esta va a ser La ganadora Aparte creo que Esta cuesta 50 Esta cuánto cuesta Esta no dice 50 Y 60 Ok bueno Creo que la ganadora Es esta Por precio Y qué raro Porque esta está Más macizo Está bien bueno El material Let's go Ahora sí a casa Bueno ya tenemos La maleta Ya la llevo aquí Ahorita que llegue a la casa Me van a ayudar a hacerla Ya nada más me falta Ah ya llevo unas pantuflas también Y Ah bueno A ver Se las voy a enseñar de una vez Mi mamá Aquí Me anda ayudando Estas pantuflas Así rositas Cuestan 7 dólares Vamos a ver qué tal Y pues bueno Qué emoción Ya casi estamos listos Para el día de El parto Por fin En casa Estamos en casa Ahora sí les muestro Rapidito Ajá Sí mi amor Les muestro rapidito Lo que compré Para empezar a hacer Las dos maletas No es que me vaya a ir Ahorita ni nada Oigan Yo tengo Mi fecha Para el 2 de noviembre Entonces Muchas me dicen Que me voy a adelantar Muchas me dicen Que no Pero pues Pues más vale Ah traes mis tenis Qué guapo Te ves Mi amor Muy guapo Muy guapo Pero bueno Les voy a enseñar Lo que compré Aparte compré Otras cositas De De la maleta Y de eso Así es que bueno Aquí están Fui a dos diferentes Burlington Porque en uno No tenían lo que quería Que era la maleta Y pues en el otro Al final sí Este fue el primero Que fui Y le compré Unos trajecitos A Mateo Porque pues ya va a ser Tiempo de frío Y yo sé Que no voy a tener Chanza Pues de salir A comprarle De tiempo de frío Este me gustó Es un Es como un hoodie Un suetercito Y trae su gorrito Vean Trae su gorrito Sus bolsitas Se ve que está Bien suavecito Vean Está bien suavecito Y viene con su pants Que es de elástico Y también tiene elástico En la parte de abajo Ya me lo imaginé Con unos tenis blancos Se va a ver Bien bonito Es de 24 meses Le agarré ese Y después le agarré este Que es uno de adidas Está bien padre Vean Trae su Zipper Ay no puedo Trae su zipper Ahí está Nada más que no puedo Con una mano Trae sus bolsitas Y pues viene con su pants Que vean Aquí está Está Pues bueno Tiene elástico Y la tela está muy rica Este es el rojo Y luego aparte Le compré Otro en color Blanco Bueno blanco Las líneas Este es rojo Este es lo que hizo el papá Y pues yo le compré El básico Que es este Y estos calcetines También Vean Vienen Seis pares Y costó Siete dólares Siete dólares Esos trajecitos Costaron De 44 dólares Que lo venden En la tienda de adidas Costaron 18.99 Están muy padres Eso es lo que le compré A Mateito Y por acá Pues bueno Estas cosas que A mi mamá se le antojaron Unos pistachos A mí no me gustan Aquí están las dos pijamas Aquí está el ticket Por si tengo que cambiar algo Aquí están las dos pijamas Que agarré Las voy a poner aquí Para poderles enseñar Bien las pijamas Esta Pues es Esta pijamita Que es así como Larga Estas están bien cómodas La verdad Porque como tienen botones Puedes amamantarse Y así Y pues Esta otra Que es como Con pantaloncito Es también De botoncitos ¿Qué chinguetes? Sí Así está De pantaloncito Y también es de botoncitos Entonces está bien padre La tela está súper suavecita Y pues este Pantaloncito Que como les dije Estaba en descuento En descuento Y muchos notaron Que no tenía todavía Canasto Para la ropa sucia De la bebé Pero ya tenemos aquí Es igual Idéntico al de Mateo Vean Bueno el de Mateo Tiene ropa sucia Pero Vean Están iguales Son lo mismo Y yo creo que como No tengo mucho espacio Para poner De un lado un canasto Y del otro En el otro canasto Voy a ponerlo tipo así Uno arriba del otro Y ya cuando toque lavar Pues Se lava también diferente Porque pues los voy a estar lavando Por separado Ya que pues Mateo ya se ensucia más Y pues la bebita no va a estar sucia Y pues cosas así de la vida Eso fue lo que compré En una tienda Y en la otra Agarré esta Que es una cobijita No sé No sé si en el lugar Donde ustedes se alivian O de donde son Les dan cobijas A mí pues sí Sí te dan cobijas Pero te dan unas como que Muy delgaditas Entonces yo cuando tuve a Mateo Me llevé una cobijita Y esta vez Pues también me quiero llevar Mi cobija La que usé con Mateo La tiene Jailene Entonces mi hermana No se la voy a quitar Y pues compré esta Está bien suavecita Es como de pelucita Y costó 17 dólares Esta también me la voy a estar llevando No la voy a echar en la maleta Porque no va a caber Ay me falta la toalla Oigan Pero bueno Ya después la consigo Si no ahí tengo toalla Nada más que yo la quiero rosar Pero este sí Me compré esta cobijita Para llevármela al hospital Unas pantunflas Que ya se las había enseñado Estas pantunflitas Están cómodas la verdad Y es fácil Porque así nada más Metes el piecito Y pues como andas hinchada Es muy cómodo Traer estas chanclas Calcetines Compré calcetines Es importante que tengan unos Que estén así suavecitos Que no tengan elástico En la parte de arriba Estos son marca Steve Madden Steve Madden es buena marca Y me costaron Cinco dólares Estos Vienen tres pares Aparte que están calientitos Y pues bueno Como van a ser en tiempo de frío Pues Se me hicieron muy bien Compré estos otros Que son Pues los Tines calcetines Calcetines normales Quería andar Con la maleta Entonces La metí acá Al baño Terminé agarrando Esta como les platiqué Porque está más maciza Está buena Y está Se me hace un tamaño Bien Para llevar mis cosas Al hospital No necesitas algo muy grande Tampoco Vamos a empezar a hacer La maleta Ya tengo también aquí La pañalera Pero primero Hacemos la mía Que ya tengo Mentira La mía No la puedo hacer Ahorita Tengo que meter A lavar la ropa Entonces vamos a hacer Primero la pañalera Le voy a quitar Las etiquetas Y todo a esto Para lavarlo Y las pijamas Las voy a estar lavando Con el jabón Que lavé La ropita De la bebé Porque pues Como la voy a tener aquí Necesito tener lavado eso Ya ahorita les enseño Todas las demás cosas Que voy a estar Llevando Pero En lo que se lava Mi ropa Voy a Hacer la pañalera De la bebé Siempre me preguntan Que jabón es el que uso Para la bebé Es este Huele bien rico Es hipoalergénico O sea Sé que si tu bebé Tiene alguna alergia Pues bueno No le va a dar alergia A esto Porque es hipoalergénico Es para recién nacidos Pero con este Voy a estar lavando Mis pijamas Porque pues bueno Yo la voy a traer cargada Entonces ahí están Vamos a lavarlas De una vestruz Para que ya esté listo todo En lo que se lava La ropa Estoy aquí Agarrada de la pierna Mateo está viendo Una película Voy a cenar Ya tengo Mi huevito Con chorizo Y frijoles Mateo se va a comer Un taquito Aquí está papi No va a comer chorizo Va a comer Un taquito de frijoles Este Aquí está mi amor Tu taquito Va a comer su taquito Véanlo Ahí está Ya le pegó Una mordidilla Y yo voy a comer Mi huevito Con chorizo Y frijolitos Y unas tortillitas De harina Se me antojó Ese va a ser mi cena Porque ya tengo Mucha hambre Mucha hambre Porque pues ya ven Que anduvimos en la calle Anduvimos Porque ustedes Nos estuvieron acompañando Y pues me voy a servir Ahorita tantito Kulei Se me antojó Kuleicito Kulei de horchata Uso el suco Creo que es la marca Ahorita les enseño De cuál hago Está muy bueno Tiene mucho Que no hacía Otra vez El El suco El kulei Es este De horchata Y está rico Se los recomiendo Lo hacen súper rápido Yo lleno esta jarrita De agua Y le echo cinco cucharitas Y sabe muy rico Pero bueno Voy a cenar Y mientras ceno Se lava la ropita Las pijamas mías Para empezar ahora sí A lo prometido A hacer la maleta De la bebé Y pues la mía Ok ahora sí Bien cenada Les muestro La pañalera Y todo eso Que ya se los grabé En un vlog De hecho Vean aquí tengo Ya todas las cositas Aquí están los biberones Estos todavía Los voy a esterilizar Pero pues les voy a enseñar Que me voy a llevar Un biberón Vamos a sacar La pañalera Y a quitarle Todas las cositas Que traen Por ejemplo Estas Las etiquetas Y todo ese show Sí Bueno Ya se los enseñé No les vuelvo a decir Qué es lo que tiene Qué es lo que no Voy a comenzar con Qué emoción No puedo creer que ya vaya a hacer esto Voy a comenzar Pues quitándole Estas Cosas Que no vamos a estar Necesitando Esta bolsita La verdad No sé Para qué es Si ustedes saben Para qué es Díganme A lo mejor es como que Para echar El snack Probablemente Viene con Un cambiador Pues para cambiarle Los pañalitos Esto aquí Lo vamos a dejar Esto por acá Este es para el termo De agua Si ustedes van a usar Un termo Pues esto O para el juguito Ya cuando estés Más grande Pero esto les va a ayudar A mantenerlo Pues a la temperatura Que lo van a querer traer Si es muy caliente Si es frío O cositas así Ok Todo bien Todo check Con La pañalera Qué nervios No No me acuerdo Qué es lo que tienes Que llevar Chupones Estos también Yo creo que ahorita Los vamos a esterilizar Porque si me voy a llevar Un chupón Yo sé que muchas No están de acuerdo Con que usen chupones Los bebés Mateo No uso chupón Chupete Pero yo como quiera Mateo le llevé Un chupón Por si él Quería un chupón Pues yo le iba a dar chupón Este A la niña igual Voy a tratar Si no quieren No la vamos a obligar No se preocupen Pero como quiera Me voy a llevar Uno Aquí en esta bolsita Que es para Los chupones Especial Y pues Aquí están Los biberones Que le compré Son estos Vean Vean Estas de ramosura Estas tan chiquitas Pero obviamente También ahorita Los voy a esterilizar Nada más Me voy a estar llevando Se me hace que uno Porque voy a hacer Dar todo de mí Voy a dar todo de mí Para poder darle pecho A la bebé Pero Si Por cualquier razón Como con Mateo No me llega a salir leche Necesito alimentarla Con Otra cosa Y pues bueno Va a ser Fórmula Pero Con Mateo Así me pasó Oigan Lo intenté Lo intenté Me ayudaron Las enfermeras Pero Tuve bien agarre Buen agarre Y todo Pero el problema Es de que no Me salía leche Y yo sé que tienes Que pegarte el bebé Para que te salga leche Y todo ese show Ya después A los días Que llegué a la casa Si pude Sacarme leche Me estuve yo extrayendo Pegándome a Mateito Pero en el hospital Le tuve que dar Fórmula A fuerzas Porque él ya tenía mucha hambre Entonces necesitaba alimentarlo Así es que me voy a estar llevando Un biberoncito Ahí en el hospital Te dan fórmula Pero como quiera Yo creo que ya Se vaya acercando más los días Voy a comprar Un botecito chiquito Venden unos así chiquitos Entonces No se preocupen Vamos a echar Un biberón Un chopón Que bueno Ahorita Como les digo Los voy a esterilizar Esto no lo voy a llevar Porque Pues no es necesario O sea Para el hospital No es necesario La ropita Sigue la ropita Este Es La cobijita Que la voy a estar Envolviendo Para la fotito Que va a ir Con su Respectivo moñito Que es este Entonces vean Así se va a ver La bebé con su moñito Envuelta Con su cobijita Esta me la voy a estar Llevando Ya está lavada Ya la lavamos Esto es mucha presión Porque no he planeado Sinceramente Que es lo que me iba a llevar Pero bueno Aquí tengo ya Toda su ropita Acomodada Hice un video Acomodándola Me voy a estar Llevando Pues Obviamente Una cobijita Pero me voy a llevar Yo creo que Esta que está Más gruesa Este que es Para el portabebé También lo vamos a poner Por aquí Unas dos Toallitas De estas Que son Como para limpiarle Así que si los moquitos O que La lechita que se le tira Todo eso Me voy a llevar Unas tres mejor Más vale Unas tres Unos Mameluquitos Yo creo Que va a ser Este Porque a Mateo Lo saqué del hospital Con uno parecido a este Es de recién nacido Entonces me voy a llevar Este por acá Unas calcetitas Me voy a llevar Las moradas Y las Rositas Este que es un básico Es un pañalerito Vean Es así de manguita larga Es un pañalerito Y Me lo voy a llevar Con ¿Cuál se verá bonito? Un gris Yo creo que a lo mejor Este Déjenme ver si es de Newborn Si este es de Recién nacido Ay es de tres meses O bueno Me voy a llevar Un básico De los blancos De estos blancos Que es un Pañalerito Con su Pantaloncito Rosa Supuestamente Uno está en el hospital Nada más Uno o dos días Primeramente Dios sea Si todo salga bien Pero me voy a llevar Otro más Otro Mameluco Por sí Por sí no Calcetitas Y me voy a llevar Otras más blancas Porque pues Porque sí También Porque sí Gorritos Que no se les olvide Llevar gorritos Porque pues tienen que tener Su cabecita Talientita Me voy a llevar Ese Y Este de arcoíris También me lo voy a estar Llevando Yo creo que de ropita Es todo Lo que voy a estar Llevando Una toallita De estas Que son Largas Que tú te las pones Tipo así Y pues ya nada más Que eructe El bebé Estoy acomodando Todo aquí afuera La pañalera Para ahorita Guardarlo Pero no quiero Que se me olvide Absolutamente Nada ¿Qué cosas de la vida? ¿Saben qué se me olvidó? Que casi no es importante Pañales Pañales No he comprado Pañales De recién nacido Y créanme Que iría Mañana A comprarlos Para enseñárselos En mi pañalera Pero Este video Que estoy grabando Ahorita en la noche Lo subo Mañana A las 12 de la tarde Entonces No voy a alcanzar A ir a comprar pañales Pero tú que estás viendo Este video Ya sabes que me faltan Los pañales Y que mañana Voy a ir corriendo A comprar una cajita Bueno no Caja de pañales no No compré caja de pañales Porque no duran mucho Con la cajita Así es que Bueno a lo mejor Si usas una caja O dos cajas Pero no tanto Como los de una Etapa o dos Etapas así Pues yo creo que Mientras le echamos Uno del hermano Que es etapa 6 No se crean Pero bueno Ya saben ustedes Me faltan los pañales Yo creo que la maleta Más importante Es como que la de uno Y no porque Pues seamos los más importantes Sino que Es donde necesitamos Llevar Que la cremita Que esto Que el otro De hecho bueno Bueno me voy a llevar Nada y pues una liguita Está bien padre Que tienen que cambiar Oigan Se hacen ácaros En las almohadas En las almohadas O sea Se hacen en la almohada Esta De adentro De aquí Se hacen ácaros Y son unos animalitos Y te pueden causar alergias Te pueden causar acné Así es Que si estás teniendo problemas De acné O cosas así Te recomiendo que cambies Tus almohadas Porque imagínense Toda la saliva Que tiene ahí Y no me digan Que no le sale saliva Porque yo sé que sí A mí también me sale saliva Y también ronco A veces Pero el caso es de que ya Cambié las almohadas Compré estas Que son King Y luego estas Y luego pues ya Puse esta Otra también Que está deliciosa Les voy a dejar Un videito por aquí Ok Siento que ya fue una eternidad Nunca salieron Las benditas pijamas Se siguen secando Pero bueno Mientras les voy a mostrar Lo demás Yo creo que después Les voy a hacer un video Bien bien De todo lo que Ya llevo Un poquito más organizado En mi canal principal Ya saben que ahí Nos organizamos más Que en los vlogs Ahorita aquí en los vlogs Es más como que Cotorreo Lo que me ando llevando El estrés Y todo eso Pero tengo un desastre Vean Ya tengo todavía lleno arriba Tengo toda la cama También aquí llena Pero pues no pasa nada Porque todavía me faltan Comprar Unas cosas Ya las apunte Ya las apunte Pero Empezando por los pañalitos Algo que voy a agregar A la pañalera Aparte los pañales Van a ser Dos cubrebocas Vean aquí traigo Dos Pues uno para mí Uno para mi esposo Porque ya saben Que esto pues ya no puede faltar Un desinfectante Y pues las wipeys Ya nada más voy a agregarle La bolsita de pañales Amigos y amigas Aunque en el hospital Dan pañales Pero pues bueno Me voy a llevar yo también El biberón ya quedó Los chupones ya quedaron No los voy a agarrar Bueno ahorita nada más Lo voy a agarrar Para meterlo aquí A la bolsita Pero Nada más me voy a llevar uno Les digo El otro lo voy a dejar Por eso los puse aquí arriba Para que no esté acá sucio Y pues bueno El cepillito ya les conté Todo lo demás Ya nada más es guardarlo Ahorita En la pañalerita Por acá pues ya tengo Más o menos también Lo que yo me voy a estar llevando Así se ve la maleta Por dentro Trae aquí Otro como que Zipper Para otro espacio De Poner más cositas Por acá Y esto Para como ajustar La ropa Está muy padre Estos son los brasieres Que me voy a estar llevando Yo creo que solamente Me voy a llevar dos Porque no No te lo vas a estar cambiando Amiga y amigo No vas a estar ahí En el hospital Este Bañándote todo el tiempo Aparte pues Esperemos nomás sean dos días Entonces ya Solamente me voy a llevar Dos brasieres Pero como pues ya están lavados Aquí Ya los tengo en la cama Me voy a llevar Calcetines Estos sí no pueden faltar Son los calcetines Que les enseñé ahorita Que compramos Las pantuflas Las tenemos listas Por acá En cosas necesarias Pues para ti Va a ser Mi limpiador de cara Champú Que el champú Voy a tratar de Si llego a la fecha Y todo primeramente Dios todo bien Tratar de llevarme El cabello limpio Entonces no va a haber Necesidad como De lavarme el cabello Allá Pero por si acaso Por si me agarró Cochinita Que no me había lavado El cabello o algo Pues me voy a tener Que lavar el cabello ya Entonces por eso Estoy llevando champú Por si las moscas Obviamente Sí el jabón Para el cuerpo No puede faltar Este es el que yo uso Huele Deliciosísimo Es tan chiquito Unas desmaquillantes También por si me agarran Ahí maquillada O yo no sé Estos que son Para ponerte En las boobs Son como unas esponjitas Para que no se te Tire la leche Y no te estés mojando Y es muy incómodo Vienen en estas bolsitas Son de la marca Lanzinol Creo que se llama Que viene siendo La misma que esta Esta es una pomada Una crema Lanolina Que te ayuda A que no se te resequen Tus pezoncitos Que no te arda Como que A que sea un poquito Más Bonita la lactancia Al principio Para mí Oiga No fue nada bonito Fue como que Muy doloroso Por eso Me atrevo a decir Así como que Que sea bonito Pero yo sé que Para muchas es Súper hermoso Súper precioso Desde el principio A mí me dio Hasta el ¿Cómo le llaman? El golpe de pecho Temperatura Sudaba así Bastantísimo Este me puse muy mal Me puse muy mal Entonces pues Primeramente Dios Todo salga bien Esta es la cremita Que usé con Mateo Es 100% natural Safety for your baby O sea Es segura para tu bebé Y todo ese show El cepillo Pues para peinarte Para que no andes Toda y toda fea Este lo acabo de comprar Hace poquito también Lo compré en el Burlington Tu desodorante Para no olerle ahí El soponcio El cepillito de dientes Ahorita lo voy a sacar De su cajita Este Es muy importante Oigan Tómenle foto En verdad Si van a tener Su parto natural Tómenle foto Ese spray Va a ser Su amigo Su amiga Por todos Los 40 días Por la cuarentena Oigan Es La cosa más El mejor invento Esto te ayuda A que El área Pues de tu parte Donde salió tu bebé Se te duerma Y no sientas Tanto dolor Se te duerme Sientes fresco Es la maravilla Oiga señor Toque la puerta ¿Quién se cree usted? ¿Quién se cree usted? Que entró nomás así Yo no sé este niño Porque no se sube Normalmente por ahí Siempre se tiene que subir Por uno de los dos lados No, estés meciéndole ahí Bueno, ya no topa ya Pero ahí es que Le estaba meciendo Y lo topaba con el espejo Y me da miedo Pero le hice para enfrente Para que ya no estuviera ahí golpeando Es tremendo Lo que le sigue Ustedes ven ahí a Mateito Pero Mateito Es Mateito Véanlo, véanlo No No Y muchas veces No lo grabo haciendo Sus travesuras Oigan Porque salen las Mamás que tienen Los hijos perfectos Ay no Que niño tan mal educado O esto o el otro Mi niño es un niño normal Esa travesuras Es tremendito Y pues bueno Así lo amo Y así lo quiero Y yo sé que Ningún niño es perfecto Ninguna mamá es perfecta Pero prosigamos con esto Pero si oigan Como les decía Este va a ser su mejor amigo Así es que tienen que comprarlo Lo venden en Walmart O en Amazon En Amazon también Se los voy a poner Linkeado En la cajita de información Este otro cosito Oigan Estas se las dan En el hospital Al menos aquí en Estados Unidos No sé si en algún otro país Se los dan Si sí Si sí se los dan En otros países Déjenlo en la cajita de información En la cajita de información En los comentarios Para que otras De su mismo país Estén informadas Si son mamás primerizas Y les dan esta cosita Si no pues para que la vayan a comprar Esta cosita te la dan aquí Pero está bien padre Porque ustedes la llenan de agua Entonces al principio Pues no te puedes limpiar Con papel Ahí Ni nada de eso Y le echas agua Entonces esto va a ser Lo que te limpie El agüita Tú le echas agüita caliente Bueno yo le he hecho agüita Como que calientita Y ya nada más le hacías Tipo Disculpenme Le hacías tipo de que Así Y pues te limpia Te limpia Y ya nada más Así como que con palmaditas Te limpias tantito Con algún rollo De papel De baño Normalmente los del hospital Son No tienen pelucita Ni nada de eso Así es que Bueno Este la verdad Está muy padre Si no Si no se los dan En su hospital Si no lo tienen No lo pueden conseguir En Amazon Venden uno De la marca Frida Mom Esta marca vende Absolutamente todo Para lo que es el posparto Así es que se los recomiendo Venden ya uno De estos Que de hecho está más padre Que este Porque tiene como que un palito Así que te ayuda Que le hagas así Y salga con más presión Pero bueno Este también funciona muy bien También llevo estos Que son unos calzones Desechables Para no andar manchando Y aparte que son muy cómodos Es lo que Ah de hecho vean Aquí en la parte de atrás Vean aquí en la parte de atrás Viene el que les digo Que es así como el tubito Y luego tiene otro para arriba Para que sea más fácil limpiarte Estos son los que yo tengo ahorita Que son los calzones desechables Me falta comprar las toallitas Que son pues las toallitas Femeninas Que te vas a estar poniendo Porque estos nada más son calzones No son toallitas Pero como les digo Me faltan comprar cositas Ya me di cuenta Y los pañalitos Toallas femeninas Que voy a estar comprando Pues para mí Los voy a comprar mañana Que vaya a comprar Los pañales para la bebé Pero como les digo Yo creo que ya voy a hacer Un video para mi canal principal Enseñándoles ya Completamente todo Lo que voy a estar llevando Sin que nada me falte Ahorita Gracias a que estoy haciendo esto Porque muchos me pidieron Que querían verlo Cuando lo estuviera haciendo Este Ya sé las cosas Que me están faltando Ya salieron las Por fin Salieron las pijamas Ok Ya salieron las pijamas Aquí está Todo También compré Pero la vez pasada Ya ustedes también Fueron conmigo Ustedes me acompañan Siempre de compras Esta que es una batita Está bien padre Es como las batas Que siempre uso Ya ven que me la paso En bata Pero pues este es color Como No es rosa Pero es un salmoncito De hecho es el mismo color Que la de la cama Ya vieron Esta Me la voy a dejar aquí Pues para No sé si llega visita O algo Este de volada Me la amarro Me la pongo Y ya Pero también por eso Compré pijamas bonitas Para poder estar presentable Ya las tengo aquí Ya ahorita Pues obviamente No me las voy a llevar así ¿Verdad? Y nada más me voy a llevar dos No las voy a tener así Amontonadas Yo creo que me voy a llevar Esta Y La del pantalón Si estas dos Las voy a dejar aquí en la casa Nada más me voy a llevar Estas dos Pero ahorita las voy a doblar Para echarlas aquí En la maleta Y pues esta tampoco Me la voy a llevar la bata La voy a dejar aquí en la casa Para ya cuando llegue Andar confi confi Pero pues también De una vez la lavé Para aprovechar el jabón Y todo eso Por cierto También me voy a llevar La cobija Que es esta Ya está lista también Bien suavecita Que está La cobija Está deliciosa Ahorita ya nada más Voy a guardar Todas las cositas Vean Esta bolsita Me la mandó Pixi Y está bien padre De hecho traigo aquí Unas cositas de un viaje Que cuando fuimos a California Ustedes también fueron conmigo Esta es pasta de dientes Estas son unas toallitas Como para quitar La grasa de la cara Aquí voy a estar guardando Todos mis Productos que voy a estar Usando Necesitando Tipo así Pues para Llevármelos En la Maleta Aquella Pero bueno Voy a Ordenar todo esto Para que quede Ya todo listo Todo ready Ya sé que me falta También la ropa Para yo salir del hospital Y todo eso Pero estoy tratando De buscar algo Que sea como que Matching Para ser yo y la bebé Entonces Me voy a esperar A ver si De plano ya no encuentro nada Que Pues bueno Yo digo que sí voy a encontrar Ya he hecho algo De lo que tengo en mi closet Que realmente No ocupas mucho Para llegar a tu casa Créeme que Lo que menos te importa Es cómo te ves Pero pues bueno Yo que me tengo que tomar La fotito o algo así Pues sí tengo que verme Bonita Cute Pero pues sí Sé que me faltan Muchas cosas Oigan Ya lo sé No me regañen Pero estoy en el proceso Ir haciendo así la maleta De tiempo antes Te vas dando cuenta De lo que te va faltando Y eso te ayuda Para cuando pues llegue el momento Ya tengas absolutamente todo Y no te falte nada Pero pues sí Chicos y chicas Muchas gracias Hasta aquí voy a dejar el video Discúlpenme Si está muy cortito el video Pero gracias por acompañarme En un video más Estamos ya en espera De la princesita Aunque me faltan Unas Seis semanas Primeramente Dios Pero pues ya quiero Tener todo listo Todo preparado Gracias por ver este video Les quiero mucho Y nos vemos en el siguiente vlog Chao